Hola, hola, ¿qué tal mis preciosas tejeartistas? Ya estamos por aquí y esta vez no vamos a compartir un video de tejido, sino que miren lo que me llegó hace poquito. Mi placa de YouTube. Bueno, esto no lo voy a leer porque está en inglés y obviamente yo solo sé francés, alemán y portugués. Mentira, es una broma. No sé. Me gustaría saber muchos idiomas, pero la verdad que no lo sé. Miren lo que tengo aquí. Aquí la ponemos así para que ustedes la puedan ver. Está preciosa. Vamos a poner la cajita por aquí. Preciosa, preciosa. Miren, esta plaquita no es solo mía, sino es de ustedes también, porque ustedes hicieron posible el sueño de vivir tejiendo. Es una plaquita en reconocimiento a los 100 mil suscriptores. No sé si ustedes pueden verla allí. En realidad ahorita ya somos casi 300 mil, pero la verdad es que por ciertos problemitas que tuvimos, la plaquita no llegó a tiempo, pero al fin llegó. Ya está aquí con nosotros. Yo estoy muy feliz y más que agradecida con cada uno de ustedes por haberme acompañado durante todo este tiempo, por haber invertido su tiempo valioso de amas de casa, de mujeres trabajadoras, de chicas luchadoras. Gracias, gracias por haberme dado todo su tiempo viendo mis videos, compartiéndolo en las redes sociales, haciéndome sus comentarios con bendiciones, con aplausos, con porras y mostrándome su cariño, que viene siendo mucho más valioso que esta misma placa, porque ustedes son parte ya de mi familia. En mi familia solamente hemos sido 5, pero hoy ya somos casi 300 mil. Así que dentro de poco estaremos recibiendo otra plaquita más. Y digo recibiendo, porque no será solo para mí, sino será de ustedes también. Jamás, jamás voy a olvidar todo lo que ustedes me han ayudado, me han acompañado, hemos caminado juntas, hemos aprendido juntas también. Hasta esos comentarios que vieron por allí, tejen muy rápido y algunos un poquito duros, me han ayudado a hacer mejor mi trabajo. Todos los comentarios son buenos para mí. Siempre hay algo bueno que sacar, aún de los comentarios que a veces son difíciles de recibir, pero eso nos ayuda a esforzarnos más. Gracias mis amores, una vez más, por acompañarme y estar presentes en mi vida y ser parte de la gran familia de Vivir Tejiendo. Dios bendiga sus vidas, como siempre les digo, un besito, muchas bendiciones, bye bye.